En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que hoy es un día para celebrar. Hoy es un día que nos puede dejar cuando menos satisfechos del trabajo que hemos hecho durante toda esta jornada. En primer lugar, porque estamos honrando el ejercicio de parlamento abierto que convocó el Senado de la República y que, por cierto, Movimiento Ciudadano, de la mano de otros grupos parlamentarios, insistió en realizar. Y lo estamos honrando porque se escucharon las voces de la sociedad civil y efectivamente se tradujeron sus preocupaciones, sus exigencias en acciones concretas, en cambios concretos que son los que vamos a votar en un momento más. Para este Senado de la República, a diferencia de otros poderes, la sociedad civil sí existe y sí se escucha. Aquí no la desconocemos y menos la invitamos a nuestra casa para después ignorarla. En segundo lugar, es un momento trascendental porque se lograron ajustes muy significativos a la reforma en materia de Guardia Nacional. No podemos obviar la historia de esta discusión, porque nosotros sí tenemos memoria. Veníamos de una ley de seguridad interior que era un atropello y que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. De ahí, el gobierno entrante elevó la apuesta y propuso algo peor, elevar a rango constitucional la militarización de la seguridad pública. De ahí pasamos a la minuta de la Cámara de Diputados, un documento contradictorio, peligroso y que pervertía el texto permanente de nuestra Constitución. Por eso lo que hoy vamos a probar en este Senado de la República no es un asunto menor. Es una reforma que intenta ser lo más limpia posible, que respeta el orden constitucional mexicano y la naturaleza de nuestras instituciones. Destaco lo siguiente. Primero, establece el mando civil de la Guardia Nacional sin contradicciones y sin ambigüedades. No habrá ni mando mixto ni junta de jefes de Estado. No habrá una desnaturalización de las instituciones de seguridad pública. Segundo, por primera vez en la historia de México, se establece un marco de actuación para las Fuerzas Armadas apegado a parámetros de convencionalidad, de respeto a los derechos humanos y de rendición de cuentas. Tercero, se establece un apartado para el fortalecimiento de las policías estatales y municipales bajo un esquema de corresponsabilidad y cumplimiento de objetivos. Porque estamos convencidos que la única alternativa duradera y de largo plazo para enfrentar la crisis de inseguridad que vive México pasa evidentemente por fortalecer y consolidar las instituciones de seguridad locales y civiles. Cuarto, se fijan controles institucionales que estarán a cargo del Senado y se definen los contenidos mínimos de las leyes secundarias, elementos fundamentales para que exista rendición de cuentas en torno a esta reforma. Todas estas, debo subrayarlo, fueron aportaciones y propuestas que recogimos del ejercicio de Parlamento Abierto, que expusieron especialistas como Sergio López Sallón, Catalina Pérez Correa, Lisa Sánchez, Alejandro Madrazo, Alejandro Hopp, Ernesto López Portillo, Maite Azuela, Álvaro Vizcaíno, Jan Yaraf, el colectivo Seguridad Sin Guerra y más de 80 ponentes que no sólo recibimos, sino que escuchamos en este Senado. Y aprovechando esto, quisiera decir que por supuesto hay muchas voces de la sociedad civil que permanecen escépticas y estamos de acuerdo. No se pueden echar las campanas al vuelo cuando todas las señales del régimen apuntan en otra dirección. Los académicos, los especialistas y las víctimas vinieron a decirlo con todas sus letras. Estaba en juego la naturaleza misma del Estado mexicano. Estaba en juego nuestra Constitución. Estaba en juego la relación histórica entre el poder cívico y el militar. En términos del federalista, estaba en juego pasar de una Constitución diseñada para seres humanos a una diseñada para ángeles imaginarios. Afortunadamente, hay que decirlo con responsabilidad, eso se frenó. Se frenó el golpe a la Constitución. Se frenó en seco. Lo frenaron las víctimas. Lo frenaron los académicos. Lo frenaron los activistas. Lo frenó la sociedad civil. Lo frenó la oposición y lo frenó la apertura. Todos defendimos nuestra Constitución y sí habrá Guardia Nacional inequívocamente civil. Y eso hay que celebrarlo. Este nuevo dictamen es radicalmente distinto a la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Hicimos un gran esfuerzo para que el acta de nacimiento de la Guardia Nacional, es decir, lo que quedará plasmado en el texto permanente de la Constitución sea algo útil y algo digno de los mexicanos. Por ello, quiero reconocer a todas las fuerzas políticas por lograr este acuerdo. Por supuesto, a la Junta de Coordinación Política, a su presidente, a los coordinadores por abrir un espacio de diálogo y muy especialmente a los coordinadores y a las fuerzas políticas de oposición, particularmente a el incansable coordinador Dante Delgado. Porque, por supuesto, esta es una victoria de todas y de todos. Sí, hay que decirlo con todos sus letras. Pero también esto sería impensable sin el activismo de la sociedad civil y sin el actuar responsable de la oposición, de las oposiciones. Estas dos expresiones, por cierto, que a veces causan tanta incomodidad y tanta extrañeza, son sobre todo responsables de que este Senado no esté aprobando una reforma regresiva y una reforma dañina. Hoy no sólo estamos demostrando para qué sirve la oposición, estamos explicando y dando muestras de por qué es indispensable. porque una mayoría sin contrapesos es proclive a equivocarse, a atropellar, a atropellarnos. Por eso, debo decirlo con mucha responsabilidad. No sorprende, pero sí comienza a cansar la postura de esta mañana del Presidente de la República. porque mientras aquí hacíamos un pacto de Estado, generábamos consensos para enfrentar el problema más grave que tiene el país, que es el de la inseguridad. Desde Palacio Nacional parece que se ningunea el ejercicio legislativo e incluso se presiona a la oposición. porque si al Presidente no le estamos regateando su derecho a diseñar una nueva estrategia de seguridad, no vamos a aceptar que se nos esté regateando el derecho a debatir, a disentir, a legislar y a hacer valer hoy y siempre el peso de nuestros principios y de nuestras convicciones. Ese es un derecho de todas y de todos. En Movimiento Ciudadano celebramos por supuesto lo que hoy se discute y eventualmente aprobará el Senado de la República. Lo que hoy se ha logrado es una muestra de dignidad de este contrapeso legislativo. Hoy le estamos dando al Poder Ejecutivo las herramientas para que consolide una corporación policiaca, civil, eficiente y coordinada con todos los órdenes de gobierno. Hoy le damos una reforma que pasa la prueba de la convencionalidad, del respeto a los derechos humanos y que respeta nuestra historia y nuestro orden constitucional. Compañeras y compañeros legisladores, esperemos que no haya mezquindad, que se reconozca el esfuerzo de Estado que está llevando a cabo este Senado de la República, que se reconozca el intercambio plural y el ánimo de construcción. Hoy votaremos a favor de este dictamen porque aquí quedan plasmadas muchas de las ideas que Movimiento Ciudadano junto con muchos otros expresiones políticas ha puesto sobre la mesa desde hace muchos años. hemos dicho hasta el cansancio que la guerra no hace la paz, que la paz no es una promesa ni un destino, la paz no es un decreto, la paz es y debe ser el único camino para México. Muchas gracias. Gracias. Gracias.